El dinero del microtráfico y de los grupos armados se tomaron el negocio del gota a gota, un crédito ilegal al que le atribuyen asesinatos y suicidios. Ahora estos mismos están amenazando a instituciones formales de microcréditos en más de tres departamentos de Colombia. Nuestro periodista Alexander Ollola hizo una investigación en la que pone al descubierto sitios y personajes que hacen parte de la clandestinidad. Julián, mira lo que pasa es que ayer me dieron tu número y me dijeron que tú me podrías facilitar un préstamo. Es que necesito urgentemente 100 mil pesos. ¿Qué negocio tiene usted? Por las calles no se les reconoce, son unos motociclistas más del montón, pero quien les debe los identifica como los gota a gota, prestamistas de dinero que cobran intereses anuales cercanos al 300%. Y si el cliente no es puntual en pagar la cuota diaria, aténgase a las consecuencias. Habían matado a un señor porque tenía muchas gotas a gotas. Son empresas de papel de las que nadie sabe cuál es su dueño, ni siquiera los cientos o miles de motocobradores que contratan y diariamente le recolectan a esa banca informal miles de millones de pesos. Visitas en total, todas las carteras, por ahí unas 500, 600 visitas en un día, las cuatro personas, 13 millones. Saben cómo hacer que sus clientes, los vendedores ambulantes, estilistas, amas de casa, conductores, se endeuden más y más, convirtiéndolos en unos adictos a este tipo de crédito que los saca de apuros y luego les da un dolor de cabeza. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Aún no quisiera tener el dinero para decirle, le voy a pagar a estas personas y quitarme como esta pesadilla porque es una pesadilla. Llaner Izquierdo Vargas es la fiscal seccional del departamento del Tolima y quizá la única en el país que le declaró la guerra a las empresas prestadoras del gota a gota. El dinero probablemente proviene del microtráfico. Obligatoriamente entonces nos llevaría a ubicar a los presuntos indiciados y en el momento de las capturas hacer cargos por el delito de enriquecimiento ilícito y o lavado de activos. Ella y su equipo adelantan la más amplia investigación luego de realizar este operativo en una casa en la ciudad de Ibagué, donde hallaron miles de letras de cambio firmadas por deudores de los prestadiario. Como quiera que acuden a uno, dos o tres gota a gotas al tiempo. ¿Esto qué implica? Que han entrado en depresión, que es uno de los temas más graves que tenemos en el departamento, y por supuesto a las tendencias suicidas. De hecho tenemos casos concretos. En días pasados tuvimos una señora que se iba a lanzar del puente de la variante donde efectivamente ella manifestaba que los gota a gota habían acabado con su casa precisamente por no tener ella cómo pagarle el diario que le estaban cobrando. Ha pasado un par de días y volvimos a la casa donde las autoridades hicieron un allanamiento. Pese a lo ocurrido, discretamente sigue funcionando igual que esta otra casa. Por favor, ¿aquí ofrecen crédito o es en la siguiente casa? Es que ellos aquí no ofrecen, ellos aquí en la casa no ofrecen. Ah, ok. Porque como lo que recogen en la calle lo van prestando, ellos aquí no llegan sino con el estado de lo que hicieron, pero con efectivo. Ok, llegan a las cinco, llegan a las cuatro, llegan a las seis, a una hora y ya todo en la casa. Ah, pero también es el préstamo. Hay veces hacen préstamo, sí. Con el gota a gota no hay que hacer fila, ni que le estudien los antecedentes crediticios. Menos ir a la notaría son las palabras de grueso calibre y un arma suficiente para hacer que usted pague. En la forma en que alguien organiza eso para cobrar solamente por tener plata, ahí es donde me parece que es un dolor muy grande. Ella es la directora de ASO Microfinanzas, entidad gremial de las prestamistas legales a las que los gota a gota los quieren desterrar de algunas zonas del país. De hace unos seis meses para acá están prohibiéndole la entrada a los asesores de microcrédito en algunas regiones del país. Tenemos las regiones del Cauca, Futumayo, Norte de Santander. Ya lo decía la fiscal, dinero de grupos armados organizados. Estamos enfrentándonos a personas que no escatimen esfuerzos en atacar, pero pues igual hay que descubrirlos. El comercio de la ciudad de Bagué está tomado por el gota a gota. Muchos pequeños comerciantes trabajan con este crédito. Con dos actores hicimos la búsqueda de los prestamistas por las calles. ¿Van a la casa, no? Van a la casa, le fui en la dirección y salí aquí no recomiendo. Y me ha tocado pagar dos cotas con él. Sí. Queríamos hacer el enlace directo y rápido. Pero no, ellos son discretos, saben que esto es ilegal. Es usura y hasta lavado de dinero, lo cual da 32 meses de cárcel y quieren subir a 48. Al menos el que me cobra a mí, se me va a pasar el mediodía. ¿Cuánto cojo a él? El 20% cobran todos los kilómetros. Sí, un kilómetro. Al día siguiente empezamos a llamar a los números que aparecen en las tarjetas de esos bancos rodantes que llevan el dinero a su negocio casa. Yo le mandaría a un muchacho allá y él le viaja allá al local y le debería firmar una letra a su hermana, nombre de ella, que dé la cuenta. Bueno, y por los 100 mil pesos, ¿cuánto quedaría pagando diario? 6 mil, 20 cotas, no cobran los domingos. Esperamos al gota a gota, nunca llegó, pero el campanero nos advierte esto. Son unos chupadores, son plantas paramilitares. Yo me dice que ya está ahí en un punto y yo le llamo al mapa que venga. Los presento. ¿Qué piden a cambio por los 20 mil, 100 mil o 200 mil pesos de crédito? Por un millón paga uno 30 mil pesos por 40 días. Viene uno pagando un millón doscientos. En deudarse es fácil, pagar es lo difícil. Porque la persona lo amenaza a uno, bueno, usted no me paga y pues ahí miramos a ver cómo arreglamos y yo no estoy con cuentos. Entonces uno mira otra opción, otro gota a gota para poder cubrir esa otra deuda que uno tiene. Y así por el estilo, usted va, tapa un hueco, después destapa otro, hasta que usted ya se siente asfixiado. Usted ya no puede ni dormir, usted es pensando, Dios mío, ¿yo qué hago? Tan desesperante que los cobradores llegan como moscas. En el otro negocio yo tenía un empleado, tenía 18 gota a gotas. Me tocó despedirlo porque eso era en la cuadra de la hilera de motos, esperando a que él terminara un corte, un turno, para él poder salir a abonarle la cota. Miren a estos sujetos, en un semáforo contando muchos billetes. Frente a nuestras narices tenemos los gota a gota de los transportadores, buses y taxis. No son limosnas lo que reciben. Los clientes de este crédito en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, saben que tienen que sudar la gota. Incluso tengo un hermano, a él le prestaron un dinero, y era para pagar en 20 días. Y resulta que le prestaron ese dinero y los tipos entraron al apartamento de mi mamá y lo cogieron a él, lo amenazaron con armas y llevaron un camión. Llevaron un camión y iban a desocupar el apartamento porque él no les pagaba 300 mil pesos. Cuando llegó la policía, y la policía me dijo, bueno, ¿y cuáles son los sujetos? Yo le dije, no, miren los que están ahí. Pues yo supuse que eran ellos porque me miraban y vi las motos. Y los llamaron y no se resultaron como amigos. Los cobradores en su gran mayoría son jóvenes, les exigen requisitos para hacerlo. Este cobrador gana 350 mil pesos semanales. Cuando uno entra, le hacen como firmar y decir que no se puede ni decir dónde queda la casa, que lo que se habla aquí es aquí. Son las oportunidades de los desempleados, hombres y mujeres con presencia ruda y voz fuerte. Inicialmente entramos a las seis de la mañana. Empezamos con una oración, analizando la cartera del día anterior. Comenzaban a hablar de que, Diosito, ayúdame que todos me paguen y no utilizar otro medio, brusco o groserías. Con fichas en sus manos y la plata recogida de los clientes, vemos dos cobradores haciendo cuentas irónicamente en las escalinatas a la entrada de una entidad bancaria. Tocaba hacer reportes, cliente número 20 efectivamente canceló el saldo y pasó el reporte al WhatsApp. Los malas pagas son llamados ñervos y con esos deben estar ardilla, o en la juega como dicen ellos. Le proporcionan unos marcadores, marcador verde, rosado, rojo y morado. Y morado, cuando resalta, lo rojo es porque tiene que hacerle seguimiento. ¡Dale, dale, dale, eso! ¡Dale, dale, esa hijueputa! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, poric***a! ¡Gota, gota, hijueputa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Pero uno a veces cuando necesita la urgencia, la necesidad rápida, entonces uno acude a ellos. Sí, yo seguiré prestando el gota a gota. Es más, en este momento estoy necesitando, de pronto los llamo hoy. ¿Ven los gota a gota amenazando a los clientes? Los gota a gota, ¿cómo la ven los gota a gota? Impresionante todo eso del gota a gota. Y escuchen bien, en México y Chile también se está imponiendo esta modalidad que atribuyen a los colombianos. ¿Será dinero proveniente del narcotráfico? Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Testigo Directo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias, son diferentes.